En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra estar. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y mano, cinco minutos antes de la cuenta atrás. ¡Mariñeros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura de pistao! Entre gritos y fritos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y así es que eres tres Y vestimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Puede ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitán De alfombra están ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!